Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria de la fecha. Le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña-Woncoquiz. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stiglitz-Watson. Señorita Daniela Lozano-Vitor. Señora Franca Rey Camino. Señor Alfredo Esteban Liga-Aubriel. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señora Valia Barak-Pastor. Hay cuero en el señor alcalde. Muy bien, con el cuero en un reglamentario damos por instalada la sesión. Hoy es 12 de diciembre del año 2017 y vamos a lo que es la aprobación del acta. Todos los miembros del consejo tienen un acta de la sesión ordinaria de fecha 28 de noviembre del año 2017. No sé si hay alguna observación sobre la misma. Si no tenemos observaciones procederemos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar el acta, expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido una carta del señor Miguel Molinari, que es director ejecutivo de Sinfonía por el Perú, la misma que voy a dar lectura. Estimado señor alcalde, en nombre de Sinfonía por el Perú, queremos felicitarlo especialmente por el Premio Creatividad Empresarial 2017, otorgado a la Municipalidad de Miraflores por su programa Miraflores Ciudad que lee, en la categoría Gestión Pública, Regional y Local. Este premio es doblemente importante porque no solo está reconociendo la creatividad aplicada al proyecto, está también reconociendo la voluntad y el esfuerzo por democratizar la educación y la cultura, llevándolas gratuitamente a la población del distrito. Y es este compromiso el que también compartimos con ustedes a través de Sinfonía por el Perú. Esperamos que este premio signifique un motivo de gran orgullo para los trabajadores de la comuna y un impulso para continuar implementando iniciativas que dan a Miraflores el merecido reconocimiento del distrito modelo. Acordiamente, Miguel Molinari, Director Ejecutivo de Sinfonía por el Perú. El otro documento, señor alcalde, es un diploma que ha sido alcanzado a la Secretaría General en relación al viaje a la Ciudad de Medellín para la participación que usted tuvo en el Encuentro Académico Medellín-Ciudad de Aprendizaje. El mismo que voy a dar lectura. Por una educación inclusiva, equitativa y de calidad en los territorios, la Municipalidad de Miraflores, Perú, la Municipalidad de Villamaría, Argentina y el Municipio de Medellín reconocen los postulados para la construcción de ciudades del aprendizaje, promoviendo una educación inclusiva y equitativa y de calidad en los territorios y fomentando la cultura del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Medellín, 5 de diciembre del 2007, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, Martín Rodrigo Gil, Intendente de Villamaría, Argentina, Federico Gutiérrez Zuluaga, alcalde de Medellín, Colombia. Es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Vamos a la siguiente estación, entonces. Estación Informes y Pedidos. Vamos a abrir la estación de informes. Aprovecho para informar sobre el tema del viaje al que fui, digamos, invitado por la ciudad de Medellín y que a su vez tuvieron la gentileza, ustedes miembros del consejo, de darme la autorización para viajar. Y tiene que ver con algo que ha sido leído hace un momento, que es la participación en este seminario de ciudades educadoras o de aprendizaje para toda la vida. Se tuvo un encuentro con el alcalde de Medellín, que es Federico Gutiérrez, y con el alcalde de Villamaría, Argentina, Martín Gil. Y aprovechamos también para exponer la realidad de Miraflores como parte de esta red. Somos uno de los municipios de los 14 municipios de Sudamérica que están incorporados a esta red de aprendizaje para toda la vida, o a lo largo de la vida. Y lo que quiero decir es que de estos 14 somos la única ciudad, municipio, distrito del país, del Perú, que está adscrito a esta red de la UNESCO. En ese orden de ideas también se firmó un convenio, que es el convenio que había la autorización para firmarlo con el alcalde de Medellín, para buscar tener objetivos de fortalecimiento en este ámbito de procurar una enseñanza de valores, sobre todo a través de toda la vida, como si las calles de Miraflores fuesen aulas abiertas, las plazas, los espacios públicos, para poder educar a las personas y para poder tener una mejor calidad de ciudadanos. Voy a poner a disposición de la Secretaría General el convenio y si algún regidor quiere una copia del mismo, podrá también obtenerla. Creo que es un tema muy importante y debemos, aprovecho que están los funcionarios también presentes, para pedir que la Gerencia de Desarrollo Humano le dé continuidad a este compromiso de ser una ciudad educadora a lo largo de la vida. Y además que es un compromiso que incluye a todo tipo de personas, sin ningún tipo de distinción. Y el respeto también de la diversidad o en la diversidad es algo que tiene que darse dentro de este tipo de convenciones. Algo que para mí es muy importante es que la educación para toda la vida es una educación que viene desde el vientre materno hasta el último día de existencia de las personas. Y eso es algo que se ha venido trabajando también aquí en Miraflores. Fundamentalmente algo que impresiona, pero muy notablemente, es el consejo de los niños que tenemos nosotros y también las actividades que tenemos con los jóvenes. Ayer estuvimos clausurando una serie de actividades que los jóvenes han presentado aquí en Miraflores y los proyectos que de ahí se derivan. Pero no solamente es un trabajo con los niños, con las niñas, con los jóvenes, sino con los adultos mayores también. Adultos mayores a quienes cariñosamente nosotros los llamamos de la juventud prolongada. Y algo que me ha sorprendido a mí muchísimo, por ejemplo, en este centro de innovación que hemos inaugurado hace no mucho en la calle Tobar, en el quinto piso, encontramos que uno de los proyectos, uno de los 10 proyectos seleccionados como proyectos de innovación y de aceleración en este centro es propiciado no necesariamente por gente joven, sino por gente adulta. Entonces, el espíritu innovador, el espíritu dinámico, también se va mostrando en los adultos mayores. Reitero entonces, aprovechando que está el doctor Contreras acá, que exista ese compromiso de hacer de Miraflores un espacio donde la educación y el aprendizaje sea una educación y un aprendizaje que se dé a lo largo de toda la vida. Y así como tenemos algunas actividades centrales donde damos nosotros una suerte de reconocimiento o de repensar en las cosas que estamos haciendo, tener un día central también para celebrar la educación a lo largo de toda la vida. Muy bien, eso era algo que quería informar a los miembros del Consejo y agradezco una vez más por la autorización para haber podido participar en esta actividad. Cierro lo que es el informe y no sé si tenemos algún otro informe en mesa. La regidora Danela Lozano ha pedido el uso de la palabra. Adelante, por favor. Buenos días, Jorge. Buenos días, regidores, con todos los presentes también. Bueno, básicamente lo que quería informar en modo breve es un poco sobre el viaje en Panamá. Sin duda ha sido una experiencia muy enriquecedora y también muy bonita porque han reconocido el trabajo que venimos desarrollando en materia de juventudes. Yo creo que es muy importante no solamente ver que avancemos nosotros como país, como gobierno local, sino también poder fortalecer el gobierno local de otro país. En ese sentido, Panamá nos invitó a la ciudad de David a poder demostrar el trabajo que venimos desarrollando y créanme que ha sido una experiencia también para ellos muy bonita porque lo quieren replicar dentro de su región. Y sobre todo que los jóvenes tengan un espacio de participación como lo tienen acá en Miraflores. Un empoderamiento, un activismo, donde ellos sean los propios protagonistas. Y en ese sentido también quiero felicitar al gerente Contreras por el trabajo que viene desarrollando y a todos nosotros por seguir apoyando a estos jóvenes y sobre todo también a los niños, niñas y adolescentes del distrito. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Es importante también esa participación de la juventud, además que es compartiendo una experiencia que es vista como una experiencia de liderazgo a nivel de juventud en otras latitudes, en otros lugares. Eso es algo muy valioso. Muy bien, no sé si tenemos algún otro informe en mesa. Si no tenemos otro informe, aprovecho para mencionar que el día jueves fuimos reconocidos también por la organización conservacionista BWF por el trabajo que estamos realizando con nuestro compromiso en ciudades sostenibles, en realidad. Y eso es algo que también es parte de lo que venimos haciendo últimamente. Y somos conscientes que a través de un trabajo de esta naturaleza, que además nace de la propia ciudad, hay una mejor posibilidad de conservar nuestro planeta. ¿Por qué digo esto? Porque las emisiones se generan en las ciudades y cada vez hay más urbanismo, cada vez hay más migración de las personas, cada vez hay más condensación de las personas dentro de las urbes. Y entonces tenemos que tener un trabajo de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que nos permita tener mejores ciudades. Y en esa línea estamos y por ello el reconocimiento de BWF. Muy bien, muchas gracias. No sé si algún otro informe en mesa. Si no tenemos informe, cerramos la estación. Y preguntaría si tenemos algún pedido por escrito en Secretaría General. Ningún pedido, señor alcalde. No habiendo pedido por escrito, vamos a lo que es orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba el convenio de gestión entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y la Municipalidad Digital de Miraflores para la gestión del programa de complementación alimentaria PCA para el año 2018. Y autoriza al alcalde de Miraflores a suscribirlos por las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate, ofrezco el uso de la palabra. Si no tenemos debate, procederemos a votar. A aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, señoras expresado, un señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba el convenio de hermanamiento y apoyo mutuo entre la Municipalidad de Miraflores y la Municipalidad Provincial de Huamanga del Departamento de Ayacucho. De conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. No tenemos debate. Procederemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, señoras expresado, no señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que acepta la donación consistente en un armario de metal valorizado en 200 soles, ofrecido por la señora Marta I.D. Villavicencio Sáenz, ubicado en la subgerencia de licencia de edificaciones privadas de la Municipalidad, a efecto de formalizar la misma acorde con las consideraciones expuestas, entendiéndose que es una donación desinteresada y sin ninguna contraprestación, de conformidad con la documentación sustentatoria que obra como anexo y que es parte del presente acuerdo. Al debate. Si no tenemos debate, procederemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, señores expresado, no señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchas gracias. No tenemos más temas que tratar, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, voy a pedirle a los miembros del consejo que se sirvan en exonerarnos de la aprobación del acta, de las decisiones tomadas esta mañana, para poder así, poder a su vez ejecutar estos acuerdos tomados inmediatamente. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de esta petición, si no se expresa la aprobación de conformidad, se aprueba por unanimidad de votos. No tenemos más temas que tratar. Vamos a tener una sesión extraordinaria el día 19, ¿verdad? Recordar que tenemos sesión extraordinaria el 19, y levantamos la sesión ordinaria del día de hoy. Muchas gracias por su participación y presencia.